En esta lección vamos a ver lo que es la regla de la cadena o lo que es lo mismo, la derivada de una función elevada a una potencia entonces la manera de representar esto va a ser la siguiente si tenemos una f de x de una función, por ejemplo esto es igual a u de x y todo esto está elevado a una potencia n la derivada de esta función f' de x va a ser igual a n que multiplica a la función u de x a la n-1 por la derivada de la función u' de x vamos a ver un ejemplo de esto, digamos que tenemos la siguiente función si f de x es igual a 5x al cuadrado más 2x menos 3 todo esto elevado al cuadrado por lo tanto la derivada de esta función sería f' de x es igual a 2 que multiplica a toda la función 5x al cuadrado más 2x menos 3 al 2 le quitamos un exponente, se quedaría la 1 y esto multiplica a la derivada de la función que sería 10x por 10x más 2 y hasta ahí quedaría nada más resta simplificar esta ecuación sería igual a 10x al cuadrado más 4x menos 6 todo esto multiplica a 10x más 2 entonces el resultado de esto sería igual a 100x al cubo más 40x menos 60 más 20x al cuadrado más 8x menos 12 por lo tanto el resultado final sería igual a 100x al cuadrado por lo tanto el resultado final sería igual a 100x al cuadrado no, 100x al cuadrado no, 100x al cuadrado más 20x al cuadrado más 20x al cuadrado muy bien más 48x menos 72 menos 72 muy bien vamos a ver otro ejemplo vamos a ver este uno más sencillito si f de x es igual a 5x más 10 elevado a la 10 la derivada de esta función sería f' de x es igual a 10 que multiplica a esta función sería 5x más 10 elevado a la 9 por la derivada de la función que sería 5x ¿sí? muy bien vamos a ver un tercer ejemplo sería en este caso si f de x x es igual a 5x menos 3 todo esto elevado a la 14 la derivada de esta función sería f' de x igual a 14 por 5x menos 3 que queda elevado a la 13 por la derivada de la función que sería por a 5 en este caso esto sería igual a 5 por 14 son 70 que multiplica a 5x menos 3 que está elevado a la 13 ¿sí? y con esto concluiríamos lo que es ejemplos de la regla de cadena o una función la derivada de una función que está elevado a una potencia ¿sí? muchas gracias